La faceta más conocida del perro es la de animal de compañía. Existen estudios que aseguran que la domesticación de los mismos comenzó en la edad de piedra. Muchos siglos han pasado desde entonces, pero este espacio de tiempo ha sido testigo de la relación de compañía y de confianza que se ha creado entre el hombre y el perro. En la actualidad, el can se ha convertido en el animal más popular de todos los hogares y hoy es conocido como el mejor amigo del hombre. Sin embargo, además del cariño y afecto que proporciona como mascota, es un experto a la hora de ayudar al ser humano en numerosas tareas. Gracias a sus extraordinarios sentidos, a su capacidad y a la disposición que presenta, mediante un adiestramiento adecuado, es capaz de convertirse en una herramienta imprescindible en la vida del hombre. Reino Soce vino para el Estadio Nacional porque se ha hablado mucho de este maravilloso lugar, pero no podemos dejar desapercibida la labor que cumple la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública en este Estadio Nacional. Me encuentro en compañía del comandante Freddy Guillén para hablarnos más acerca de lo que ellos están haciendo en el estadio. ¿Cómo está, comandante? Sí, como lo explicás, en realidad nosotros estamos dedicados a asegurar todos los sitios donde la señora Presidente va a asistir. En este caso, la Dirección de Unidades Especializadas a través de la unidad canina, nos encargamos de limpiar y asegurar toda la zona, verificar que no existan artefactos explosivos en todo el estadio, en realidad, para asegurar la estancia de todos los asistentes al evento. Y en la parte externa tenemos tanto perros de explosivos también como detección de drogas, evitando que la zona se vaya a convertir en una zona insegura para todos los visitantes. ¿Qué es lo que busca el perro específicamente? En este caso lo que busca son sustancias que puedan generar cualquier explosión. En realidad podemos hablar de cinco etapas o cinco productos bases que podrían generar explosivos. Entonces, básicamente el perro lo que estás entrenado para detectar cualquiera de estas sustancias y una vez que si el perro llegara a detectar algo de esto, coordinamos con los expertos en explosivos para que ellos ya vengan a detectar o decir si en realidad era un artefacto explosivo o no. Perfecto. Bueno, comandante, si quiere vamos a ver específicamente entonces el trabajo que está haciendo ahorita el Malinoa. Correcto, Tor es el nombre del perro, un pastor belga Malinoa. Bueno, el CAN ahorita lo que está haciendo es realizando butacas, filas de butacas, ¿verdad? El INE igual tiene que ser de forma ordenada para que el CAN descarte cualquier presencia de algún artefacto explosivo o sustancia explosiva. Ok, ahí el perro lo que ya dio fue una alerta y ahí seguió la indicación. En ese momento hay un objeto ahí que es un celular, que es algo tan simple, pero que puede causar daño. Y seguidamente se le recompensa al perro, se le da el juguete por lo que él encontró. Cada vez es más habitual encontrar perros en trabajos policiales. Su increíble olfato ayuda a los profesionales a desempeñar de una mejor manera su objetivo, como en este caso, que Tor junto a su guía Rodrigo Escalante busquen algún explosivo entre las butacas del estadio, previo al partido Costa Rica-Argentina. Este fue el celular que encontró el perro. ¿Qué es lo que contiene? Esto lo que contiene es cordón de tonal. Esto es un explosivo muy alto. Igual pueden meter otro tipo de explosivo que se adapte más, ¿verdad? En este caso nosotros lo usamos para hacer entrenamientos y que el perro pueda detectarlo en cualquier objeto que se pueda encontrar en la calle. En cualquiera, cualquiera. Puede ser hasta donde un lapicero, nosotros tenemos que inventar cosas donde podamos meter los explosivos o la droga, ¿verdad? En este caso era un celular. Con el correr de los años se han descubierto innumerables y perfeccionados instrumentos mecánicos y electrónicos, con el objetivo de ayudar al hombre a realizar diversas tareas. Lejos de esta sofisticación científica, irónicamente el más simple y exitoso detector de explosivos y drogas es el mejor y más viejo amigo del hombre, el perro.